hola amigos sean bienvenidos a este canal una vez más turco latino tv les invito a suscribirse si no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de cada vídeo que subamos vamos a empezar en esta ocasión vamos a estar hablando del capítulo 339 de la novela turca emanet si te gusta esta novela te invito a suscribirte en este capítulo podemos ver que yaman seleccionó el brazo por causa de seher para que ella pudiera confiar en él en este caso los guionistas tuvieron un poco de misericordia y fue resultado levemente herido podemos ver que desde el inicio de esta temporada a seher y yaman solo le ocurren cosas malas pero no olvidemos que suhal va a volver ya queremos ver que seher y yaman se den amor se den cariño y se miren con mucho amor ya no queremos que ellos sufran sino que estén felices si eres de los que me apoyan te invito a que me apoyes suscribiéndote y dándole like a este vídeo seger va a comenzar a amar a yaman antes de que recupere la memoria anteriormente a seher le costó mucho trabajo demostrarle sus sentimientos a yaman pero esperemos que esta vez ella se lo demuestre más rápido